Y esto es Laura Sánchez y los Chamanes Sé que estás buscándome en otra piel Y que olvidaste el valor de ser fiel Que al fin cruzaste el mar aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás la oportunidad Sé que es tarde y que la vida es libre Y por su vida he vuelto a perder De que en mi soledad me enfrentaré a la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hoy te da otra Si te hice daño solo ha sido culpa mía Te quiero y me muero, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Te imagino enamorado y feliz Pero el amor hoy se ríe de ti Por una sola flor abandonaste un jardín Repleto de amapolas para ti Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hoy te da otra Si te hice daño solo ha sido culpa mía Te quiero y me muero, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hoy te da otra Si te hice daño solo ha sido culpa mía Te quiero y me muero, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amargo y cruel Música Música